¡No, no! ¡Aléjate! ¡Me encanta esta parte! ¡Esto va a doler! ¡No, basta! ¡Quiero a mi mami! ¿Estás bien, Julie? No, no me gustan las agujas. Eso podría ser un problema. Espera un momento, tengo una idea. Echa un vistazo a este unicornio súper especial. ¡Guau! ¡Es asombroso! Está bien, doctora. ¡Píncheme! Quizá me convierte en un unicornio. No me siento muy bien. Es hora de tu medicina. Aquí tienes. Pronto te sentirás mejor. Será mejor quemar que esto en su historia clínica. Estas pastillas saben tan mal. Listo. Ojalá todos mis pacientes fueran como tú. ¡Soy única! Esta tos está empeorando. Aquí tienes, Julie. ¿Ya es la hora de la medicina? Te hará mejorar enseguida. ¡Nos vemos, pastilla! ¡Agua! Ahora descansa. Ningún problema. Adiós. Esto es lo peor. ¡Esto es lo peor! No te ves muy bien. Vaya, gracias. Supongo que la medicina no está funcionando. Deberías estar mejorando. Déjame ver. No sospecha nada. Tengo toda una colección. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Nada. Solo estaba poniéndome cómoda. Algo no está bien aquí. Quizás sea uno de esos super bichos. Espera un segundo. No estás tomando tus pastillas. Yo no sé de qué estás hablando. Ya lo veremos. Hola, Julie. ¡Mmm! Se ve contenta. Tengo un plan. Necesitaré este dulce. Lo aprendí en la facultad de medicina. Haré un corte en el osito de goma. Es como una operación. Ahora tomaré una pastilla. Y la empujaré dentro del osito de goma. Me aseguraré de que esté oculta. Jeje, soy tan astuta. Mira lo que tengo, Julie. Te mereces un capricho. ¿Un osito de goma? ¡Guau! Mmm, está muy rico. Espera. No, está bien. Oh, estuvo cerca. Quizá el hospital no sea tan malo. Hola, doctora. Ah, eres mi próxima paciente. Echaré un vistazo a tu historia clínica. Ah, interesante. ¿Está todo bien? Tendré que examinarte. No te muevas. Lo siento, me asusté. Deja de hacer eso. Lo siento, no puedo evitarlo. Intentémoslo de nuevo. Aquí viene. Ups. Perdón. Oh, ya sé. ¿Qué tal si hago esto? He estado trabajando en estos movimientos. ¿Te sientes bien? Esto se está poniendo raro. ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Lexy? Hola. ¿Ya terminaste? ¿No te gusta la danza moderna? Mmm, eso suele funcionar. Bien, me sentaré. Oh, tengo una idea. Oh, tengo una idea. Quiero que conozcas a mi amigo. Es un unicornio mágico. Tengo un unicornio más grande. Es suave y esponjoso. Oh, tengo envidia de unicornio. Ajá, lo tengo. ¿Qué tal una tableta de chocolate? No es tan deliciosa como esto. ¿Me estás tomando el pelo? Me encanta el chocolate. Sabía que tenía que haber sido veterinaria. Mira esto. Es un dulce delicioso. Tienes que esforzarte más. Este es un paquete gigante. Debería haber sabido que eso iba a pasar. Era evidente. Ok, espera. ¿Qué más tengo? Oh, mira esto. Un osito de goma muy lindo. Es adorable. Y pequeño. Esto está mejor. Claro, seguro. Esto es para mí. Tienes que esforzarte más, Dog. Oh, es una bonita mariposa. Mírala volar. ¡Wush, wush! Es tan colorida. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso es. La mariposa. Debería haberlo pensado antes. Tú vienes conmigo. La pondré en mi etestoscopio. Espero que esto funcione. Let's see a que haya otra mariposa. Y está volando hacia ti. Mírala. Wow, es asombrosa. Se me va a sentar encima. Creo que le gustas. Este es lo mejor. Qué alivio. Tengo que acordarme de este truco. Puedes quedarte con esto. ¿En serio? Wow. Mi pobre corazón. Solo respira. ¿Está bien? ¿Hay un médico en el edificio? Wush. Doctor. Tiene que ayudarme. ¿De dónde ha salido? Es mi gatita. Está muy mal. Tiene que ayudarla. Puedes contar conmigo. Sálvela, doctor. No hay tiempo que perder. Necesitaré todo mi entrenamiento. Este es el peor caso que he visto. Haré la primera incisión. Me lo tomaré con calma. Tengo que concentrarme. Echemos un vistazo a lo que tenemos. Oh, justo lo que pensaba. Tendré que limpiar esto. Hasta aquí todo bien. ¿Qué más hay aquí? Esta gatita necesita masticar su comida. Wow. Debe haber estado hambrienta. Esto es intenso. Espera. Hay más. Wow. Ese es un sándwich grande. Hay algo más ahí. Bácala. Una araña peluda. Necesitas una dieta sana. ¿Qué tal un poco de fruta y verdura? Y no más refrescos. Prueba con agua a partir de ahora. Ahora necesitaré una tirita. Mi trabajo aquí ha terminado. Es una operación exitosa. Tu gatita está bien. ¿En serio? Gracias, doctor. Es lo que hago. Salgamos de aquí, gatita. Ah, otro paciente feliz. ¡Achú! ¡Achú! Oh, tantos mocos. ¿Estás bien, Julie? Caramba, eso no es bueno. Tenemos que ponerte cómoda. Tanto, tanto frío. ¿De verdad? Un momento. Tengo otra manta. ¡Ugh! Estoy, estoy tiritando. No te muevas. Traje todas las mantas que encontré. Esto te ayudará a entrar en calor. Necesitamos más capas. Estarás bien abrigada. Esa es la última. Todavía tengo frío. ¿Qué? ¿En serio? La habitación está temblando. Es un terremoto. Espera. Es Julie. No puedo pararte, temblar. Toma, Teddy. No puede verme así. Recuerda los buenos tiempos, Teddy. Tengo una idea. Tengo que ser rápida. Acuéstate ahí, Teddy. Es hora de operar. Sé lo que hago, Teddy. Confía en mí. Soy médica. ¡Ugh! Está emplando. Tendré que quitar el relleno. ¡Ay, tanto! Nunca he visto nada igual. Ahora llenaré esta bolsa de agua caliente. Con esto debería bastar. Calentará a Julie. La pondré dentro de Teddy. Es el ajuste perfecto. Ok, ahora volveré a sellar a Teddy. Creo que está listo. Volvamos con Julie. Teddy quería saludarte. Creo que necesita un abrazo. Siento, siento calorcito. Eres el mejor osito. ¡Ah, es tan lindo! Me alegro de que haya funcionado. ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está el médico? No tengo tiempo para esto. ¡Mira eso! ¿Te lavaste las manos? Oh, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer esto? Dame un segundo. Tengo desinfectante aquí mismo. Aleja eso de mí. Deja de molestar, Julie. Levanta las manos. Le daré a un chorro rápido. ¡Ah, te engañé! Soy un zombie. Ok. ¿Con qué será así, no? Mira lo que tengo. ¡Cuacua! ¡Wow! ¡Un pato! Es bonito, ¿verdad? No. ¡Qué molesto! ¡Aléjate de mí! ¡Vuelve aquí! ¡Deja de molestar! ¡Ah, me encontraste! Voy a buscar al médico. Como sea, mamá. ¡Uf! Por fin se fue. ¡Hola, Julie! Lo siento por llegar tarde. Espera, ¿qué es eso? No te preocupes, no pasa nada. Iba a enseñarte algo. Pondré pimienta en este cuenco de agua. Imaginemos que se trata de bichos y gérmenes. ¿Puedes verlos? Sí, hay un montón. ¿Y ahora qué? Ahora necesito jabón. Me lo echaré en el dedo. Y luego meteré el dedo en el cuenco. ¡Wow! ¡Qué locura! A los bichos y gérmenes no les gusta el jabón. Sí, dame, dame. Esto es muy emocionante. ¡Wow! ¡Lo logré! Soy, soy como una super heroína. Quiero hacerlo otra vez. Necesitaré más jabón. Espera, Julie. Hola, mamá. Tienes que ver esto. Me estoy emocionando. Estoy muy orgullosa. ¡Ah, mamá! Las visitas al hospital pueden ser estresantes, pero por eso hemos ideado estos fantásticos trucos para hacerlas más fáciles. ¿Cuál es tu favorito? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este. Muy bien, la práctica es el maestro. ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Uf! Esto es difícil. Estoy sudando como un cerdo. ¡Oye! ¡Ah! Oh, no, estoy ocupada. Lo siento. ¿Estás ocupada? Ok. Oh, no. Espasmo de espalda. ¡Uf! Es duro. Pero no tengo tiempo para descansar. Esto es ridículo. Aún no lo termino. ¡Qué incómodo! Bueno, ¡vamos! ¡Ya casi! ¡Oh! Así está mejor. ¡Uf! Lo logré. ¡Mmm! Jugoso. ¿Qué está crujiendo? ¿Una cirugía exitosa? ¡Qué doctora tan extraña! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y estoy dentro. ¡Maravilloso! Limpieza de sudor. ¡Vamos! ¡Gracias! Mucho mejor. Casi termino. Pero mis hombros están terriblemente tensos. ¿Enfermera? ¡Hombros! Precio media, por favor. ¡Ah! Ya estoy relajada. ¡Ah! Hablé demasiado pronto. ¡Enfermera! Necesito una silla. ¡Ya! ¡Genial! ¿Dónde estaba? ¡Oh! Está saliendo. ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Te salvé, pequeño! ¡Abre! ¡Oh! Eso es espantoso. ¿Ves la cavidad, doctora? Y también la abuelo. Espera. Esto debería ayudar. Solo tomará un momento. Esa caries está a punto de ser historia. ¡Oh! ¡No, doctora! ¡Por favor! Confía en mí. ¡Adiós, asquerosidad! No es de extrañar que tu aliento huela mal. Creo que eso es todo. Solo queda una cosa por hacer. Un bonito cepillo de oro. Hagamos que esos dientes brillen. ¡Misión cumplida! ¡Muchas gracias! ¿Y? Mamá dijo que puedes quedarte con el cambio. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Changos, esto se ve mal. Estoy tan avergonzado. ¡Oh! Espera un minuto. Mira todas esas herramientas. Podría usar alguno de esos. ¡Hola! ¿Quién es una dama bonita? ¡Yo soy! Funcionó como por arte de magia. Esperemos que eso también lo haga. ¡Mmm! Adiós, dientes desagradables. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Oh! Aquí vamos. ¡Listo! Esto se siente mucho mejor. Mi sonrisa ha vuelto bebé. ¡Sí! ¡Vamos por allá! ¡Oh! Mi oído me está matando. ¡Ah! La pista de carreras puede esperar. Vamos al canal auditivo. Déjame echar un vistazo. ¡Oh! Bueno, eso es interesante. No es de extrañar que te duela tanto. Pero puedo hacer que todo mejore. Solo mantente muy quieto, ¿ok? ¡Oh! Lo tengo. ¡Uf! ¡Qué alivio! Puedo escuchar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esa fue una primera vez. ¿Qué ritmo es ese? Espera. El corazón está aquí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi oído está palpitando. ¡Oh! Déjame echar un vistazo más de cerca. ¡Ay! Espera. Te tengo. Quédate quieta. Voy a entrar. No con eso. No lo harás. ¿Puedo ver tu teléfono? ¡Oh! Genial. Hola. Gracias. Aquí vamos. Vamos a ver. Hay bastantes cosas aquí. ¡Oh! ¡Wow! Esto nunca ha sucedido antes. Pero no te preocupes. Estarás como nueva en nada de tiempo. ¿Ves? Aquí vamos. Mucho mejor. ¡Hola! ¿Te importa? Muchas gracias. ¿Y el dinero? ¿Y te llevas mi silla? Solo otro día de trabajo. Me siento tan creativa. ¡Qué flor tan bonita! ¿Qué está haciendo? ¡Ja! ¡Me lo llevaré! ¡Oye! ¡Esa es mi flor! Pues ya no. Oye, eso fue realmente cruel. ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh! ¡Vaya perdedora! ¡Trabajé tan duro en eso! ¡Es una persona muy cruel! ¡Quería hacer algo hermoso! ¡Y todo está arruinado! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Cambio de look? Necesitaré mi teléfono. ¿Hola? El mensaje secreto me dijo que llamara. ¿Y ahora qué? ¡Hola, chica! ¡Ay! ¡Suéltame! Este será mi mayor desafío hasta ahora. Esto parece divertido. No tenemos tiempo que perder. Bienvenida a mi estudio. ¿Por dónde deberíamos empezar? Oh, casi lo olvido. Este es mi cake de maquillaje. Todos mis objetos valiosos están aquí y vamos a necesitarlos todos. ¿Se supone que esto es un cumplido? ¿Qué crees que va a ser? ¡Nos espera una sorpresa! ¿Con quién estás hablando? ¿Eh? ¿A quién le importa? Vamos a empezar. ¡Cielos! ¡Tu rostro! ¿De qué estás hablando? Simplemente estoy comiendo dulces. ¡Wow! Eso es un montón de granos. Necesito ver más de cerca. ¿Cómo se ve? Sea honesta. Es lo peor que he visto jamás. Ven conmigo. ¿Qué está pasando? Es hora de mi magia. No te muevas. Oye, más despacio. Necesito un pincel más grande. Así está mucho mejor. Muy bien. Echa un vistazo. ¡Wow! ¿Es una broma? Los granos todavía están ahí. Solo dame un segundo. ¿Qué voy a hacer? Debe haber algo que pueda usar. Nada de esto servirá. ¡Vamos! Espera. Esto es lo que necesito. ¡Wow! Esto lo cambiará todo. Estás de suerte. Ponte esto. ¡Wow! Está tan brillante. Lo intentaré. ¡Vaya! Mis ojos. Ah, así está mejor. Soy una genio. ¿Estás segura de que esto funcionará? Supongo que será mejor averiguarlo. Voy a despegar el oro. Este es el momento de la verdad. Bueno, ¿cómo me veo? ¿Se fueron los granos? ¡Vaya! No lo puedo creer. Una cosa más. Necesito buscar algo. Necesitamos algo especial. Mi piel está brillando. Quedó impecable. ¿Qué estás buscando? Mmm. Esto es aburrido. Pasa. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Ey! ¡Detente! ¡Esto es horrible! ¡Estoy atrapada! ¡Wow! ¡Mira esto! Esto es lo que necesitamos. ¡Es tan colorido! ¿A dónde se fue? ¡Estoy aquí abajo! ¡Uf! ¡No me asustes! ¡No tenemos tiempo para juegos! ¡Ponte esto! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Esto es hermoso! ¡Me encanta! ¡Me siento tan glamorosa! ¡Tampoco exageremos! ¿De verdad? Necesitamos arreglar tu cabello. ¡No necesitamos esto! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Me veo peor que nunca! ¡Esto podría llevar algo de tiempo! ¡Deseame suerte! ¡Ay! ¡Eso duele! ¿Has oído hablar del acondicionador, verdad? ¡No me rendiré! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ignora el dolor! ¡Eso debería bastar! ¡Voy a necesitar un peine nuevo! ¡Estoy empezando a arrepentirme de esto! ¡En fin! ¡Me veo bien! ¡Mmm! ¡Esto no está del todo bien! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Apoyaré esta calcomanía a tu cabello! ¡Se verá muy chic! ¡Al menos desespero! ¡Necesitaré agua! ¡Le daré una rociada! ¡Ahora le voy a despegar! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es mejor de lo que imaginaba! ¡Vas a amar esto! ¡Añadiremos algunas más! ¿Ya está listo? ¡Es como si hubiera ido a un salón de belleza! ¡Wow! ¡Estoy tan impresionada! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Necesitamos quitarte estos lentes! ¡Necesitamos un poco de polvo! ¡Es como crear una obra de arte! ¡No! ¡No me gusta! ¡Puede ser mejor! ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Debería estar en una pasarela! ¡Cómo podría agradecértelo! ¡Nunca me he sentido tan fabulosa! ¡Eres como mi hada madrina! ¡Muchas gracias! ¡Me quedé sin espacio para mis dibujos! ¡Espera! ¿He usado todo mi papel? ¡Oh no! ¡Ya no puedo dibujar! ¡Mamá! ¿Estás bien, hija? ¡Me quedé sin papel! ¡No te preocupes! ¡Mira esto! ¡Pasaré la plancha sobre el papel y la tinta desaparecerá! ¡Wow! ¡Brujería! ¡Ahora puedo dibujar! ¡Gracias, mamá! ¡No hay problema, cariño! ¡Adelante! ¡Dibuja algo bonito! ¡Mira mi muñequita, mami! ¡Es bonita, querida! ¡Ya estoy aburrida! ¡Mejor juego con este osito! ¡Oh! ¡Ya me cansó! ¡Brum, brum! ¡Oh! ¡Quiero juguetes nuevos! ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡A mamá no le gustan los ruidos fuertes! ¿Tienes un botón apagado o algo? Bien, toma las llaves del auto. Está bien, adelante. Pensé que eso podría funcionar. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Y es todo mío! ¡Ni siquiera tengo una licencia! ¡Abróchense el cinturón! ¡Esto va a ser rápido! ¡Seguridad primero! ¡Hagámoslo! ¡Brum! ¡Wow! ¡Soy la mejor conductora de todos los tiempos! ¡Pipip! ¡Fuera del camino! ¡Pipip! ¡Wow! ¡Hola! ¡Mira mi coche! ¡Es asombroso! ¿Estás bien, hija? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya veo! ¡Es ese auto elegante! ¡Ojalá tuviera un coche así! ¡Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un auto de juguete? ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Puedo darle esto a Annie! ¡Pero tiene que conducirlo sobre algo! ¡Sé lo que tengo que hacer! Pon una playera blanca sobre una superficie plana. Usa un marcador negro para dibujar una línea curva. Continúa hasta el final de la playera. Dibuja una segunda línea formando una carretera. Ahora dibuja las marcas viales. Una vez que hayas hecho eso, comienza a pintar la carretera. Asegúrate de pintar alrededor de las marcas viales. Cuando hayas terminado, deberías tener algo como esto. ¡Es hora de encender los motores! ¡Oye, Annie! Tengo algo para ti. Pero eso no es todo. ¡Wow! ¡Una carretera! ¡Este es increíble! ¡Brum, brum! ¡Es como un mini masaje! ¡Este es genial, mamá! ¡Mamá! ¡Es el auto más rápido de la historia! ¡Mira esto! ¡Ups! ¡Está bien, hija! Solo es un pequeño dolor de espalda. ¡Ajá! ¡Esto es tan humillante! ¡Ups! ¿Ya es de mañana? ¡Despierte, señorita! ¡Lo siento por lo de las flores! ¡Como fuera! ¿Qué le gustaría ponerse? ¡No lo sé! ¡Ah, ninguno! ¡Excelente, señorita! ¿Estos son lindos? ¡No! ¡Oh, es tan brillante! ¡No! ¡No me gusta! ¡Tal vez optamos por lo simple! ¡No! ¡Necesito un nuevo trabajo! ¡Estoy yendo, señorita! ¡Uf! ¡Eso va a doler más tarde! ¡Esta es toda la ropa de la casa! ¡No! ¿En serio? ¡Un momento! Tal vez podríamos usar esos lentes de realidad virtual. Debería haber pensado en esto antes. ¡No quiero jugar juegos! ¡Solo póngaselos! ¿Quién apagó las luces? ¡Espera! ¡Oh, esto es elegante! ¡Por fin! ¡No me gusta! ¡Por supuesto que no! ¡Oh, esto es lindo! ¿Cómo me veo? ¡Hermosa! ¡Gracias! ¿Puedes irte ahora? ¡Necesito dormir! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Odio a ese gallo! ¡Estoy tan cansada! Supongo que será mejor que me levante. ¿Qué es ese olor? ¡Es desagradable! ¡Oh! ¡Soy yo! ¿Qué debería usar hoy? ¿Esto es todo lo que tengo? ¿Una playera? ¿Y tiene un agujero? Tengo que ponerme algo. Supongo que tendrá que servir. ¡Es tan injusto! Ojalá tuviera un guardarropa nuevo. ¿Qué es eso? Oye, me olvidé de esto. Tal vez podría usarlo para encontrar un nuevo atuendo. ¡Esto será genial! ¡Ese es lindo! ¡Algo un poco más informal! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Un atuendo rojo! Es una pena que no tenga nada de esta ropa. Solo esta playera vieja. ¿Sabes? Esto es divertido. ¡Guau! ¡Vaya mamá! ¡Mira eso! ¡Qué cosa, hija! ¡Wii! ¡Este jugo es rico! ¡Oh! ¡Está vacío! Tengo que ir a buscar otro. ¡Vamos, mamá! Ok, pero seamos rápidas. ¡Ah! Es agradable sentarse y relajarse. La caja de jugo realmente está vacía. Tenía ganas de probarlo. No importa, cariño. Tal vez pueda ayudar. Tengo un poco de agua. El agua es aburrida. Oh, ok. Ya sé. Tengo un poco de jarabe de fresa. Puedo agregar esto al agua. Que Annie no lo vea. Esto debería ser suficiente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Quiero jugo. Lo intenté. La vida es tan cruel. Espera. Creo que sé qué hacer. Puedo usar esta caja de jugo. La cortaré por la mitad. Luego pondré el agua adentro. Annie nunca lo sabrá. Quedó lo suficientemente bien. Annie, esto es para ti. ¿En serio? Esto es genial. Gracias, mamá. No hay problema, cariño. Me encanta tener mi propia piscina. Mírame. Estoy nadando. Uf, eso fue un trabajo duro. Debería tomármelo con calma. Hace mucho calor. Necesito refrescarme. Aquí tienes, señorita. ¿Es una broma? ¿Qué es eso? Es agua. Tío, tenemos un problema. Quiero una bebida refrescante. Estoy en ello. ¡Nana! Betty se merece el mejor y el más fresco jugo de naranja. Imagina si le sirven agua. No te preocupes, Betty. Esto es ridículo. Aquí tienes, señorita. ¡Qué tomó tanto tiempo! Se lo diré a mami. El servicio es horrible. ¡Esta es mi casa! ¡Vaya, es enorme! ¡Lo sé! ¡Siéntate! ¡Guau! Tienes tantos juguetes. Y mucho dinero. ¿Qué tienes tú? No es tan impresionante. ¿Es todo? Sí. Este es mi mono. ¡Guau! Mira todos esos bolsos. Eres tan afortunada. ¡Son asombrosos! ¡Guau! Sí, necesito un bolso nuevo todos los días. Quiero verlos más de cerca. Nunca había visto tantos bolsos. Son tan bonitos. ¡Oh, mira este! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, disculpa. Dame eso. Es muy caro. Mira estas sucias huellas dactilares. Yo solo tengo esta bolsa de plástico. Nunca tengo cosas bonitas. ¡Oh, me pregunto qué hay en esa caja! ¿A dónde vas ahora? Mira todas esas cosas geniales. Esas son la basura. Podría usar esta caja. Dame un minuto. Mira mi bolso nuevo. ¡Oh! ¡Me encanta! ¿De dónde lo sacaste? Tengo que tenerlo. ¡Tómalo! ¡Dios mío! Este es lo mejor. Es mi nuevo favorito. Muchas gracias. Tal vez podríamos hacer un intercambio. Debería haber sabido que había una trampa. Supongo que es justo. Pero no estoy feliz. Aquí, puedes tomar este. ¿De verdad? Es tuyo. De todos modos, tengo esto. No cabe en el estante. He cambiado de opinión. ¿Ani? Recién estaba justo aquí. ¡Guau! ¡Mira este lugar! Me siento espectacular. ¿Qué es eso? Pero esa puerta. ¡Guau! Tú nunca... ¿Ah, sí? Nunca me ganarás. Estas piernas no son nuevas, pero sí rápidas. No lo creo. ¡Muévete! No me toques. Tú no me toques. ¿Y ahora qué? ¡Oh, caray! Esto apesta. ¡Buenos días, Mía! Ajá. ¡Ay! ¿El examen de matemáticas es hoy? No sé nada de esto. Pero está bien. ¡Shh! ¿En serio? Voy a esperar. ¡Señorita Mía! ¡Yay! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me llevo esto! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Me está llevando! ¡Ok, ok! ¡Para! ¡Dios! ¡Oh! Ok, sombrero, por favor. La usaré en la playa. ¿Tienes mi traje de baño? ¡Gracias! ¡Tu bebida frutada! ¡En camino ahora mismo! ¡Bien, aquí tienes! ¡Disfrútela! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Adiós! ¡Espéreme! Ok, la última tarjeta lista. ¡Oh, será mejor que anote esto! ¡Hola, mamá! ¡Ignórame! ¡Esto es una pocilga! ¿Y qué son estos garabatos? Nunca había visto esto. La letra es minúscula. ¡Oh, bueno! ¡Esta basura no hace falta aquí! ¡Mamá, ¿pero qué haces? ¡No puedo oler esto ahora! ¡Tiene mucha suciedad! ¡Increíble! ¡Oh, hija! ¡Puedo arreglarlo! Solo un par de minutos más. ¿Ya está? ¡Hola! ¿No me hagan caso? ¡Ajá! Voy a limpiar aquí. ¡Oye, cuidado con eso! ¿Interesada? ¡Alto! ¡Mamá! ¡Así es! Ok, baja un poco. ¡Sí, perfecto! ¡No te muevas tan rápido! ¡Voy a probar esto! ¡Oh, número cinco! ¡Ay, mira cuánta basura! ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron aquí? ¡Mamá conserje al rescate! ¡Este lugar quedará impecable en poco tiempo! ¡Oh, espera! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Oh, no! ¡Definitivamente no! ¿Ah? ¡Ah! ¡Yo, ah! ¡No hace falta que me des tu examen! ¡Ya te puse una F! ¡Ay, lo intenté! ¡Esto apesta! ¡Odio ser pobre! ¡Ah! ¡Es el fin de semana más aburrido del mundo! ¿Quién dejó ese cartón en la basura? ¡Seguro que puedo sacarle provecho! ¡Veamos! ¡Este lugar está bien! ¡Solo hay que abrirlo un poco! ¿Bien? ¿Y ahora qué? ¡Nunca salgo de casa sin mi cúter! ¡Qué bueno que es extrafilado! ¿Y ahora qué? ¡Qué tonta soy! ¡Hace falta esta parte! Hecho este corte, puedo abrirlo así. ¡Con el tamaño ideal para mí! Pero este sol es muy fuerte. Nada que un buen tejado no pueda arreglar. Y cinta, claro. Esperemos que sea lo bastante fuerte. Un color distinto quedaría bien aquí. Y por aquí. ¿Ya ves el diseño? ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Mi propia casita! ¿No es linda? ¿Veamos? ¡Ay, por favor, que no llueva! ¡Por favor, que no llueva! ¡Por favor! ¡No me dejan en paz! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Ahí va, mamá querida! ¡Sólo aguanta un poco más! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Está helando afuera! ¡Casi lo tengo! ¡Mover los dedos es agotador! ¡Como sea! ¡A leer como en los viejos tiempos! ¡Alto! ¿Está al revés? ¡No me doy cuenta! ¡Me rindo! ¡Ay! ¿Hola? ¡Aquí tienes! ¿Dos de tres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Con este! ¡Ajá! ¿Mejor? ¡Guau! ¡Qué rápida! ¡Toma! ¡Ja ja! ¡Ups! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Alto! Revisaré mi Instagram Ok, ya fue suficiente ¡Mi pajarita! ¡Esto no está bien! ¡Ay, más de dónde vino eso! ¡Qué ropa interior más graciosa! ¡Oh! Ok, no puedes fallar con esto ¡Oh! ¡Pensándolo bien! ¡Ay! ¡Qué sofocante! ¡La lluvia verde siempre me refresca! ¿Cuándo fue la última vez que comí? ¿Mayordomo? ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? ¿O no? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madame! ¡Oh, que hay ahí! ¿Huevos calientes humeantes? ¡Ajá! ¡Pues no! ¡Hace demasiado calor para eso! ¡Está bien! ¡Aguarda! ¡Ya sé! ¡Un momento! ¡Hoy sí que hace frío aquí! ¡Y ese ruido! ¡Ah! ¡No me hagas daño! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Este fue elegido a dedo! ¡Ahí! ¡Lo que tú digas! ¡Es una belleza, ¿no? ¡Supongo! ¿Está bien? ¡Impresionante! ¡Como sea! ¿Pero qué hay aquí? ¡No puede ser! ¡Qué impresionante! ¡Mis chocolates favoritos! ¡Por fin un huevo que me gusta! ¡Va a estar bien! ¡Mamá! ¡Mi estómago está gruñendo mucho! ¡Déjame ver! ¡Un minuto! ¡Tengo algunos huevos frescos aquí! ¿No se ven geniales? ¡Seguro que sí! ¡Mamá! ¡No! ¡El huevo! ¡Sólo mira esa cosa! ¡Lo tengo! ¡Lo atrapé! ¡Envejecí 10 años! ¿Puedes creerlo? No tiene ni un rasguño. ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Debí traer una chaqueta! ¡Uy! ¡Tanto frío! ¡Ay no! ¡El huevo! ¡Oh, caray! ¡Estás helada! ¡Pero salve el huevo! ¡Congelado no se va a romper! ¿Ves? Solo hay que pelar la cáscara. ¿Ves? ¡Es sólido adentro! ¡Casi como si estuviera hervido! ¡Pero no! ¡Lo corto con un cuchillo! ¡Cuidado con los dedos! ¡Lo pondré en un bol de esta forma! ¡Tranquila! ¡No va a quedar crudo! ¡Un poco de fuego lo calentará! ¡Mira cómo se cocinan! ¡Es como un montón de mini huevos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Quiero probar un poco! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Gracias, mamá! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oye, brillitos! ¡Pasa! ¡Con permiso! ¡Diviértete! ¡Oye! ¿Yo también? ¡Oh! ¡Es tan injusto! ¡Estoy desaliñada! ¡Oye! ¿Dónde encontraste siquiera algo así? ¡Ugh! Me siento un poco mal. ¡Pero sé cómo ayudarte! ¿Ves esas bolsas? ¿Esto? ¡Te vas a impresionar! ¡Con lazos y nudos! ¡Ya tienes un vestido! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Pero no queremos que huela a basura! ¡Este aroma es mi favorito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Intentemos de nuevo! ¿Puede entrar mi amiga? ¡Lleva un vestido! ¡Muy bien! ¡Pasen! ¡Que se diviertan! ¡Nunca estuve en un sitio como este! ¡Quién diría que el plástico estaba de moda! ¡Me siento como de un millón de dólares! ¿Algo bueno por aquí? ¡Lotería! ¡Y está fresca! ¡Tendré una gran cena esta noche! ¡No le sobra una moneda! ¡Qué tal una manzana! ¡Nos vemos! ¡Qué alma tan generosa! ¡Este cupcake de 10 dólares es celestial! ¡Estás apestando mi comida! ¡Así que tienes hambre! ¡Toma! ¡Te engañé! ¡No voy a desperdiciarlo contigo, perdedora! ¡Más gente de la calle! ¡Se acabó! ¡Hora de enseñarle una lección! ¡Cambio de fortunas de aquí hasta la luna! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Habla por ti! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Adiós! ¡Estoy tan aburrida! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¿Mayordomo? ¡Hola! ¡Dije ¡Hola! ¡Supongo que estoy sola! ¡Esperen! ¿Eso es un refrigerador? ¡Mi suerte ya está cambiando! ¡Noc, nac! ¡No puedo comer esta cosa! ¿Quién guardaría esto aquí? ¡Está prácticamente podrida! ¿Podría morderla un poco? ¡Debo estar perdiendo la cabeza! ¡De acuerdo! ¿A dónde se fue? ¡Un ratón! ¡Se robó mi basura! ¡Por suerte, tengo muchas más! ¡Por favor, dame algo de comer! ¡Voy a morir de hambre! ¡Sí! ¡No hay nada! ¡Tal vez si lo deseo con todo mi corazón! ¡Ja! ¡Aún nada! Solo me aseguraba No tengo más opción Normalmente pongo esto en los hot dogs Pero hoy es una bebida Una bebida muy tibia ¡No! ¡No lo abras! ¿Hay algo de comer por aquí? ¡Eres toda mía! ¡Sí! ¿Qué sucede aquí? ¡No deja de sonar! ¡Cielos! ¿Quién anda ahí? ¿Todo para mí? Podría acostumbrarme a esto ¡Adoro las manzanas! ¿Me veo bien? Mis pies necesitan un poco de ayuda ¿Hay algún calcetín de sobra por aquí? Escuche que necesitabas calzado ¡Tómalos! ¡Gracias, hombre de la basura! ¿No hay nada más limpio por aquí? ¡El ratón! Supongo que es mejor que nada ¡Cuánta mugre! ¡No se sale de la tela! Limpiar no es para mí ¡Esto podría salvar mi día! ¡El kit de sumalte también quita manchas! Coloca un poco en una almohadilla de algodón Después pásalo por la superficie sucia ¡Sigue así! ¡Ya casi! Lo ves como nuevas Y súper bonitas ¡Tarán! ¡Ah! ¿Te molestaría ayudarme con esto? ¡Estás por las tuyas! ¡Ah! ¡Dormí muy bien anoche! ¡No! ¡Díganme que eso no es excremento! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Oigan! ¡Como si mi día no pudiera empeorar! ¡Esto no puede ser higiénico! ¿Hay algo bueno por aquí? ¡Veo un pequeño bocadillo! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Este pájaro está arruinando mi vida! Tendré que emparejar las cosas ¡Malitas calientes en camino! ¡Mmm! ¿Ya es de día? ¡Este lugar es tan luminoso! ¡Ah! ¿Ese es mi desayuno? ¡Gracias! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¿Le gustan las servilletas? ¡Claro! ¡Lo que usted quiera! ¡Pero probemos de esta manera! ¡Eso fue incómodo! ¡Gracias! ¡Se ve muy apetitoso! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¿Su tenedor? ¡Ah! Parece que le gustó Cuando hay que comer, hay que comer Está bien, cariño Aquí están todos tus útiles escolares ¡Tengo un buen día en la escuela! ¡Haz un gran trabajo! ¡Allá voy! Mi bolso se rompió Todas mis cosas están en el suelo ¡Oh no, cariño! Está bien, no te preocupes Lo arreglaré A ver Tiene que haber algo por aquí Que pueda usar Es hora de que me ponga a trabajar ¡Tarán! Una mochila nueva Solo para ti ¡Guau! ¡Es tan increíble! ¡Está bien! Bueno, ¿no suena divertido? Pero mamá, voy a necesitar algo para ponerme, ¿verdad? ¡Buena idea! Creo que hay algo aquí que podemos usar Veamos qué es esto Algo azul parece Parece que es un abrigo viejo Bueno, póntelo Ok Bueno, al menos me queda Ese es un comienzo Pero está cubierto de cosas feas Quédate quieta Usaré la aspiradora Para sacar todas estas telarañas Bien Está funcionando muy bien Ahora date la vuelta Solo un poco más y... ¡Guau! ¡Apágala! Oye, espera un segundo Creo que tengo una idea Muy bien Aquí está la banda para el cabello Hagamos un intento Oh, ya veo La pondré en la manguera Y ahora la enciendo para arreglar su cabello Y luego la banda se sujeta al cabello ¡Perfecto! Esas fueron las coletas más fáciles que he tenido que hacer Sí Creo que estoy lista para ir a esta fiesta Muchas gracias por la ayuda, mamá Eres la mejor ¡Que te diviertas! Oh, espera Olvidaste la invitación Hola, llegué ¿Ah? ¿Ah? ¿Annie tiene coletas? ¿Y Betty también? ¿Incluso Lian lleva coletas? No puedo verme igual que todos Debo lucir diferente Oye Eres mi estilista Así que necesito que arregles mi problema de cabello Está bien Te veré en esta fiesta Gracias a Dios que estás aquí Todo el mundo lleva coletas Oh, vaya Tienes razón No podemos seguir así Pero no te preocupes Tengo una solución Solo voy a separar una sección de tu cabello Haré un par más Y luego repetiré en el otro lado Muy bien Ya te ves hermosa Pero aún no he terminado Necesitamos agregar algo de brillo Literalmente agregaré piedras preciosas Excelente Parece que es hora de que me una oficialmente a esta fiesta Oh, no puede ser Mira a Emma Se ve maravillosa Lian, lo digo en serio Mírala Oh, el look de Emma Es increíble Me pregunto si podría lograr algo así Tengo estos dulces Solo les daré una pequeña lamida Rayos, se cayó Supongo que no es para mí ¿Dónde puse eso? Ah, un ratón ¿Qué? ¿Un ratón? ¿En la casa? Oh, Dios mío Aquí está mi camisa Oh, ese ratón la arruinó Tiene un enorme agujero, mamá Cariño, ¿estás bien? ¿Te asustó el ratón? No, pero arruinó mi camisa roja favorita Oh, no Este es un agujero muy grande Espero tal vez pueda ser algo Bueno, tenemos un gran agujero Así que debe desaparecer Aquí vamos Acabo de cortarlo todo Y se ha ido Ahora tengo el resto de la camisa para trabajar Sin embargo, necesito hacer algunos cortes más No te preocupes Estará bien Solo voy a cortar alrededor del cuello Y a quitarlo también Bien, voy a empezar a cortar por la mitad Pero solo en la parte delantera No en la espalda Quiero doblar estos bordes aquí arriba Y luego coser un volante No te preocupes Es muy fácil de coser Solo únelo y pasa el hilo Está listo Solo átalo en la parte delantera Y tendrás un lindo crop top Guau, mamá Estoy impresionada Con lo que pudiste hacer Me encanta Gracias Ah, una cosa más No quiero que te dé frío Espera un segundo Mamá Esto también tiene un agujero Esos ratones tontos No podemos deshacernos de ellos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es el ratón Ahí va ¿Qué? Derramé helado en mi blusa ¿Podría empeorar este día? Ahora tengo que cambiarme Vamos a ver Bueno, no me gusta ninguno ¿Qué más tengo aquí que podría usar? Oh, gracias a Dios Estás aquí Es perfecto Necesito tu ayuda Oh, Dios mío Esta es una situación de emergencia Veamos qué tengo aquí que podría funcionar Oh, ¿qué tal esta camisa de seda estampada? Oh, sí Sería linda Oye, la tiraste lejos Ups Quería vestirte a ti No a la silla Eso está bien Tengo algo más que también funcionará Oh, me olvidaré de ser conserje Me veo demasiado bien para eso Lo siento Pero no te preocupes Todavía tengo algo con brillo y glamour Oye, ¿qué tal si me lo pruebo yo misma? Aquí vamos No más sillas lujosas ni conserjes Esto funcionará Toma, espero que esto sea suficiente Gracias, hasta la próxima Ups, qué día No puedo creer lo mala que era tirando ropa Pero ahora todo se ve mejor Hora de irme a clase Aquí vamos Esta linda decoración con globos está lista Bien, revisaré el refrigerador A ver, sé que tenía reservado una comida especial Ah, aquí está Menos mal que lo tenía etiquetado Ahora la vela Feliz cumpleaños a ti, Annie ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Una fiesta sorpresa solo para mí? Por supuesto Feliz cumpleaños Ahora pido un deseo ¡Hurra! No puedo esperar para comer mi col de cumpleaños Voy a comer una hoja más ¡Qué bueno! ¡Fresco! Voy a comer uno más ¡Feliz cumpleaños, cariño! Estoy tan contenta de que te guste tu col ¿Para mí? Bueno, supongo que podría comer un poco ¡Wow! ¡Mira lo que hay en el centro de mi col! ¡Un caramelo! Este es el mejor cumpleaños de todos Y es sabor a naranja A tu favorito Lo es Pero toma Es aún mejor compartir contigo La última decoración y acabamos Déjame ver No sé ¿Le gustará? ¡Feliz cumpleaños, Emma, querida! Aquí está tu pastel ¿Qué? ¡Odio este pastel! ¡No es lo que quería! ¡Uf! ¡No! ¿Puedes mejorar esto? Bueno Veré qué puedo hacer, supongo Tal vez pueda poner algunas de estas decoraciones Así ¡Listo! ¡Y exquisito! Definitivamente es diferente Me pregunto si a ella le gustará ¡Uuuh! ¡Cockcake! ¡En mi pastel! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! Tiene que haber algo más que podamos hacer Sí Ella adora la fruta fresca Seguro habrá algo que puedas hacer con estas Sí, por supuesto Después de todo, soy un pastelero A menudo trabajamos con fruta De hecho, estos cortadores de galletas ayudarán con el diseño Los usaré en las rebanadas de fruta Agregarán algo extra ¿Quién quiere frutas aburridas cuando puedes tener estrellas y flores? Ahora que están recortadas, es hora de decorar el pastel Por suerte, hay suficiente espacio en el pastel para todas las rebanadas de fruta Y el pastel está listo ¿Qué piensas? ¡Bravo! ¡Esta es una obra maestra! ¡Feliz cumpleaños, Emma querida! Y aquí está tu pastel ¡Oh vaya! Me encanta el pastel y adoro la fruta fresca ¡Mmm! ¡Esto es tan delicioso! Bueno, solo lo mejor para mi cumpleañera ¡Feliz cumpleaños! ¡Esto no dolerá ni un poco! ¡Ahora no te muevas! ¡Lo tengo! ¡Hay tantos de ellos! ¡Los sacaré a todos! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Están por todas partes! ¡Solo mira todo esto! Ok, solo me desharé de todos juntos ¡Ya casi! ¡Ahí está! ¡Mucho mejor! ¡Voy a ser la mejor doctora! ¡Ahora apaga! ¡Espero ser la próxima! ¡Ah! ¡No lo toques! ¡Ah! ¡Ha pasado una hora! ¡Oh bueno! ¡Oh siete! ¡Uf! ¡Eso fue duro! ¡Estoy tan lista para irme! ¿Cuánto tiempo ha estado ella aquí? Señorita, ¿está bien? ¿Hay alguien en casa? ¡Eso se ve bastante mal! ¡Caray! ¿Qué puedo hacer? Un poco de succión debería ser el truco ¡Oh sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Despídete de este bulto! Funcionó como arte de magia ¡Mucho mejor! ¡Aquí tienes! ¡Otro día exitoso! ¡Mmm! ¡Esto es rico! ¡Por fin! ¡Cajajaja! He estado enfermo por días No logro sentirme mejor Déjame escucharte ¡Cajajaja! Los senos paranasales suenan congestionados Todo está bloqueado ¡Abre! ¡Cajajaja! ¡Caray! Solo necesitas un poco de medicina ¡Quédate quieto! ¿Una inyección? ¡De ninguna manera! ¿No? ¡De acuerdo! ¿Esto es mejor? ¡No, no! ¿No? Está bien Entonces serán pastillas ¡Genial! ¡Adentro! ¡Guécalo! ¡Bah! ¡Asqueroso! ¿En serio? Si tú lo dices Pero espera Creo que tengo una idea Este osito ayudará con tu medicina Una bolsita de pastilla dulce si quieres ¡Listo! ¡Es perfecto! Esto debería funcionar Dulces Ahora sí estamos hablando ¡Mmm! Ya me siento mucho mejor ¡Atrapa! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Más! ¡Doctor! ¡Adelante! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Grr! Suena mal, ¿verdad? ¡Me siento horrible! Suena como un mal bicho ¿Te importa si escuchó? Llegaremos al fondo de esto ¡Achú! ¡Uf! ¡Eso dolió! ¡Lo siento! ¡Achú! 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 ¿Doctor? Ya terminaste Toma esto Todos los días, ¿ah? ¡Achú! Suena bien para mí ¡Guau! Estas fotos son una locura ¡Gosa! Solo mira esto ¡Ja, ja! ¡Doo! ¡Mi dedo! ¡Ayuda! ¿Qué he hecho? Lo rompí Necesito un doctor Llegaste rápido Mi dedo del pie No te preocupes Vamos a ver Ya sé Lo vendaré de inmediato Solo mantén quieto y tranquilo Esto mantendrá el dedo estable Intenta no pisar con él, ¿ok? ¡Guau! Eso es una locura Aquí tienes Mi trabajo aquí está hecho ¡Ja, ja, ja! Dinero al pie, bebé ¡Uh, juu! ¡Ah! Suficiente lectura ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¿Quién dejó estos legos por aquí? ¡Ah! ¿Estoy sangrando? Esto no se ve bien Va a dejar una cicatriz ¡Oh, caramba! ¿Hola? ¡Ayúdame, por favor! Estoy aquí Estoy aquí Y ya tengo mis suministros Te sentirás mejor en nada de tiempo ¡Oh, oh! No queda ni una gota Lo siento ¿En serio? Lo lamento Solo trabajaré con lo que tengo ¡Oh, sí! Lo tengo ¿Estás seguro? ¿Tienes ganas de un sándwich de pie? Te prometo que será delicioso Quédate quieta, por favor Esto es tan extraño Ahí está Todo listo ¡Tadá! Genial, ¿verdad? Mi trabajo aquí está hecho ¡Mi pie! ¡Ay, ay, ay! Esto realmente duele Hola Vine a ver a un paciente ¡Oh, guau! Tú no te encuentras En la mejor forma Lamento que sea Un momento difícil Gracias Ha sido duro, ¿sabe? No sabía que la estufa Estaba encendida Y llevaré estas vendas Hasta que me cure ¡Y me duele tocarlo! Bueno Pasa y ve a tu amigo ¡Oye! Vine para visitarte Ah, ¿qué te pasó? ¿Te gusta? ¿Y si hago este baile? Yo, ah, es demasiado ¡Ja! Bueno, ya lo pensé Usaré estas tijeras Solo un pequeño corte ¡Tarán! ¡Cole cuencos de caramelo! ¡Increíble! Sí Sabía que te faltarían Algunas botanas Aquí tienes ¡Es genial! Eres una gran amiga ¡Oh, oh! Creo que mis sodas peligran ¿Qué haré? Debo esconderlas Solo pasaré en silencio ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda A colarte dentro del hospital Lleno la jeringa con la soda Bien, está llena Y también tengo una bandeja entera ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente ¡Oh, ok! Ya veo Eres libre de pasar ¡Estuvo cerca! ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh, cree que soy una enfermera De verdad ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Shh! ¡No me delates! ¡Pero mira! ¡Te traje esto! ¿Pero por qué querría más medicina? ¡No es medicina! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué refrescante! ¡Bip, bip! ¡A un lado! Me gusta viajar con estilo Es la única manera ¡Woohoo! Es hora de la clase Debo bloquear mi scooter No se puede ser demasiado cuidadosa Espera, ¿qué es eso? ¡Ya llegué! Este es mi vehículo ¿Qué opinas? ¡Mira esto! Solo dame un momento ¡Aquí vamos! ¡Para, para! ¡Está fuera de control! ¿Así es como termina todo? ¡Aaah! ¡Esto se va a poner feo! ¿Ya se terminó? ¿Estás loca? Podrías haberme lastimado ¡Eres tan molesta! ¡Ups! ¡Mi volante! Lo llevaré conmigo ¡Chalalala! Amo esta canción Pero la clase está por comenzar ¿Algún problema? ¡Hola vecina! ¿Cómo va todo? Eh, bien ¿Por qué me está hablando? Yo tengo auriculares Bastante geniales, ¿verdad? Eh, finge que no viste eso ¿Cables? ¡Guau! ¡No importa! Todavía funcionan Como sea, mira esto Es el modelo más reciente ¿Celosa? No, para nada Bueno, quizás un poco Espera ¿Qué es eso en el bote de basura? Es un trozo de cartón Esto me da una idea Solo necesito hacer algunos ajustes ¿Qué está haciendo ahora? No puedo creerlo El teclado está listo Ahora necesito una pantalla Esta impresión servirá Ahora tengo una laptop ¿Quién está celosa ahora? Eso es tan trágico Te falta algo Eso es lo que marca la diferencia ¡Ah, lo tengo! También tengo una manzana La colocaré en el cartón Y la pegaré en su lugar No quiero que se caiga Eso debería bastar Necesitas ver esto ¿Realmente hiciste eso? Eso es tan gracioso Como sea, estoy feliz con el resultado Terminamos por ahora Uf, estoy agotada Necesito refrescarme ¿Hay ordomo? Su ventilador dorado, señorita Permítame Una brisa fresca solo para usted Oh, eso se siente bien Vaya, eso es lo que necesito Puedo usar este cartón Mucho mejor ¿Lo estás haciendo a mano? Yo nunca ensucio mis manos ¿Con qué esa tenemos? Te mostraré Tienes razón Esto es genial ¿Acabas de robar mi brisa fresca? Esto es mío Ah, me encanta Oh, no hagas eso Yo lo quiero Deja de hacer eso Apúntalo en mi dirección Nunca ¿Cómo va todo? Oh, me estoy mareando Ya basta, en serio Ella empezó Solo hay una solución No quiero mirar ¿Ya se terminó? ¿Qué está haciendo? Necesito mostrarles algo Miren esto Voy a colocar mi uniforme Sobre el ventilador Una pierna cada una Estoy tan confundida No tengo idea De qué está pasando Esperen Encenderé el ventilador Miren lo que sucede Wow, esto es increíble Se siente genial Terminemos con esto de una vez Tengo planeado un día de compras Necesito un bocadillo rápido Este brownie es perfecto Miren esa delicia chocolatosa Mmm, delicioso Lo necesitaba Y puedo usar este papel Para la clase Ah, de acuerdo Debo conseguir un lápiz Espera un momento No puedo usar esto Míralo Es diminuto Es ridículo ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿ese es tu lápiz? Eso es vergonzoso Hice personalizar Estos lápices en París Wow, ¿me prestas uno? ¿Quieres uno de mis lápices? Por supuesto que no Uff, eres tan mala Así es la vida Ya me lo terminé Espera Eso me da una idea Tomaré eso Mmm, me gusta este refresco Debe quedar algo ¿Qué es ese ruido? Ahora lo he visto todo Es hora de ponerme a trabajar Voy a poner el popote en la mesa Voy a colocar un lápiz en un extremo Y el otro lápiz en este extremo Entra a la perfección Ahora tengo un lápiz nuevo Vamos a probarlo Funciona ¿Es en serio? Nunca me verían con eso ¿Qué lápiz debería usar? Este Es día de examen Y esta es una zona libre de teléfonos Detente No des otro paso Será mejor que no tengas un teléfono Esperen ¿Esto es en serio? Ah, vuelvo enseguida ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Eso fue extraño No puedo dejar que ya tome mi teléfono Pero ¿qué puedo hacer? Vamos, piensa Ah, ¿qué es esto? Es una caja de lápices ¡Lo tengo! Soy una genio Necesitaré quitar los lápices Quiero hacer espacio para el teléfono Voy a quitarlos del medio Con eso bastará Ahora necesito mi navaja Voy a hacer un corte en la caja Necesita ser del mismo tamaño del teléfono Quiero hacer una solapa Eso parece correcto Voy a poner mi teléfono adentro Luego cerraré la solapa Nadie lo sabrá nunca Bien, aquí vamos ¡Piu! He vuelto ¿Cuándo entrará la clase? Ya lo veremos Necesito escanearte ¿Es realmente necesario? Estoy limpia, lo juro Nada No estás tramando nada, ¿verdad? Ni lo soñaría Esto es un poco intenso De acuerdo, puedes pasar Sabía que eso funcionaría ¿Quién sigue? Lo logré Creo que no hay moros en la costa Puedo sacar mi teléfono Tengo todas las respuestas en él Definitivamente voy a obtener una A Es mejor que actúe de forma natural ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Puedo entrar? No se permiten teléfonos ¡Ok! ¡Tómenlo! Eso fue fácil No puedo creer esa regla Afortunadamente tengo un teléfono nuevo El otro tenía tres meses Ya era hora de reemplazarlos de todos modos Este es mucho mejor La profesora me hizo un favor Es hora de hacer algunas compras online Estíralo Siente el ardor ¿Es necesario? ¡Alto! Vamos a sudar un poco Odio esto Sin dolor no hay recompensa No quiero ninguna recompensa Tengo una idea Quizás esto te motive ¿Eso es chocolate? ¡Tenemos un trato! No te detengas ¡Vamos! ¡Espera! ¡Delicioso! Lo siento Ya tuve suficiente Necesitamos un enfoque diferente Esto podría funcionar ¿Qué está haciendo? ¿Qué opinas? Solo mira esas arenas doradas ¡Vaya! Quiero ir ahí Aquí voy Necesito estar lista para la playa Pío está funcionando Volveré más tarde Debo seguir así ¡Ja! Eso es muy gracioso ¿Lista para empezar? Será divertido No lo creo Tengo mejores cosas que hacer ¡Selfie! ¡Vamos! Lo disfrutarás No me dejarás en paz ¿Verdad? Solo deme las pesas ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Quiere que yo use esto? Mírela Esto es asqueroso No voy a tocar eso ¿Hola? Necesito tu ayuda Ahora a esperar Déjame verlas Eso es mucho mejor Necesito verme bien Cuando estoy haciendo ejercicio Sí, así es Me veo linda ¿Estás bromeando? Oye ¡Deja eso! ¡No me hagas usar el silbato! ¡No hagas eso! Muy bien Corramos en el lugar ¡Vamos! No, yo no corro Ah, ya sé Mira lo que tengo Ponte esto ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Solo dame un segundo Y... ¡Acción! Oh, esto lo cambia todo Miren esas arenas doradas Sabía que te gustaría Mi trabajo aquí está hecho ¡Uhú! Nada puede detenerme ¡Espera! ¡No! ¡Auch! ¿Qué fue eso? Quizás eso no fue una buena idea Mejor me voy ¡Oh, no! No quiero levantarme Sí, me encanta despertar en la mañana Es lo mejor Oh, mi desayuno en la cama Lo probaré ¡Qué asco! Definitivamente no debería haber bebido eso Veamos ¿Cuál tiene menos agujeros? Tengo que asegurarme de llevar todo lo que necesito Como mi dinero Esto debería bastarme para todo el día 401, 2, 3, 4, 5 Debería haber estudiado más anoche ¡Uf! ¿Pero qué? No puedo creer que hayas chocado conmigo así Oh, parece que tengo un mensaje ¡Espera un segundo! ¡La fiesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Sí! ¡Estoy tan emocionada! ¡Oh, changos! No puedo ir a la fiesta con esto puesto Está bien Puedo usar este suéter en su lugar ¡Oh, no! Eso tampoco va a funcionar ¡Maldición! Tiene que haber algo Bueno, voy a ver el guardarropa Si hay algo bueno que ponerse Sin duda estará aquí ¡Sí! Puedo hacer que esto funcione ¿Qué? ¡Qué diablo! Debe estar enganchado en algo ¡Guacala! ¡Una polilla! Bueno, no hay manera de que se quede con este top Dije que me lo devuelvas ¡Plaga peluda! ¡No puedes tenerlo! ¡Ni siquiera usas ropa! ¡Eres un bicho! No puedo creer que haya perdido contra un insecto Oye, ni se te ocurra ¿Me oyes? Mantén tus mandíbulas alejadas de ese top ¡No! ¡Alto! Tengo que hacer algo La pantufla, claro que sí ¡Ah, puntería perfecta! ¡Oh, no! Creo que acabo de enfadarla más ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Estás llena de polvo! ¡Dios mío! Tengo que hacer algo No se me ocurre nada Tengo que seguir corriendo en círculos ¡Espera! ¡Alto! ¿No preferirías tener este delicioso suéter en su lugar? ¿No? ¡Caray! ¡Mi plan de distracción no funcionó! ¿Qué? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ha dejado de perseguirme! ¡Pero todavía tiene mi suéter! Y ahora ha reclamado todo el armario ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oye, espera un segundo! Creo que tengo una gran idea Sí, todo lo que necesito es este papel y unas tijeras Esto puede funcionar Ok, es hora de empezar Esta fiesta no va a esperar por mí para empezar Empezaré a cortar el papel por aquí Unas líneas bonitas rectas Necesito verme genial, no rara Unos recortes más y ya está Adiós tijeras Ahora tengo que empezar a ordenar este papel Solo hay que doblar Doblar siempre funciona Muy bien, creo que ya está Ahora a probármelo Sí, salió como me lo imaginaba ¿Quién necesita un jersey apolillado cuando puedo llevar un vestido increíble? Adiós Sí, sé que tengo una entrada VIP Pero no tengo literalmente nada que ponerme En serio, mi vida es tan dura ahora mismo Nadie lo entiende Bueno, a ver qué tengo por aquí ¿De qué color es? ¿Olivo? Guacala, no ¿Plata? Eso es tan de la semana pasada que asco No hay absolutamente nada que pueda ponerme Qué día tan terrible Quiero decir, ni siquiera tengo accesorios Mira estos zapatos Son horribles No Tengo que hacer algo Y creo que tengo una idea Oh, parece que tengo una llamada ¿Hola? París, necesito tu ayuda No tengo absolutamente nada que ponerme Tienes que ayudarme No sé qué hacer Sí, te ayudaré Gracias a Dios Ok Ok ¿Por qué tarda tanto? Solo es París Veo que por fin llegaste Pues manos a la obra Ya he perdido bastante tiempo Necesito algo personalizado Para esta fiesta Y lo necesito ahora ¿No puedes tomar mis medidas más rápido? Sí, bueno Quiero asegurarme de que las tengas todas bien No tiene sentido hacer algo a medida si no te entra Ya está, terminé Ahora vuelvo Será mejor que no tarde una eternidad Dios mío, me encanta Es un vestido de novia chic Esa es una tendencia que estaba planeando empezar Aquí está tu pago Por fin he llegado a la fiesta ¿Por qué nadie me presta atención todavía? ¿Qué demonios? ¿Qué lleva puesto ella un bolso? ¿Quién se cree que es? Me está opacando Fuera de nuestro camino Tenemos que ver este vestido Lo hice yo misma Y yo estaba como Papá, cómprate un yate Zapatos ardientes a las dos en punto Y ese color ¡Mira! Sí que son hermosos Son espectaculares Tengo que tenerlos Señorita Pensé que nunca llegarías ¡Guau! Son increíbles Y me hacen ver tan elegante Sí Ojalá mis zapatos fueran lindos He usado estos durante dos años Pero no puedo permitirme tacones nuevos ¡Mira esta funda de teléfono! Son pequeños cristales Debo tener una Dicho y hecho Esto es increíble ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso? También está en mi color favorito Una chica puede soñar, supongo ¿Soñar? Esta es mi realidad ¡Tarán! Es tan sedoso Estoy agotada ¡Guau! Nos vemos ¡Mira esa adorable mochila! Es tan linda Y definitivamente Me vendría bien una nueva ¿Tengo efectivo? ¿Hay alguien en casa? Esto es patético ¡Estoy tan arruinada! Está bien, cariño Aquí están todos tus útiles escolares Tengo un buen día en la escuela Haz un gran trabajo ¡Allá voy! Mi bolso se rompió Todas mis cosas están en el suelo Oh no, cariño Está bien No te preocupes Lo arreglaré A ver Tiene que haber algo por aquí Que pueda usar Es hora de que me ponga a trabajar ¡Tarán! Una mochila nueva solo para ti ¡Guau! Es tan increíble Está bien No voy a la escuela Nos vemos luego Bien, señorita ¿Qué bolso le gustaría para la escuela hoy? Ese no Es demasiado aburrido Y pasado de moda Bueno Tienes este pequeño morado O este hecho de oro Sí Este es el que quiero usar hoy Excelente elección, señorita Emma Aquí tiene Estoy seguro de que tendrá un buen día Me alegra que haya terminado Mamá, mamá Mira Va a haber una fiesta Oh, Dios Bueno, ¿no suena divertido? Pero mamá Voy a necesitar algo para ponerme, ¿verdad? Buena idea Creo que hay algo aquí que podemos usar Veamos qué es esto Algo azul parece Parece que es un abrigo viejo Bueno, póntelo Ok Bueno, al menos me queda Ese es un comienzo Pero está cubierto de cosas feas Quédate quieta Quédate quieta Usaré la aspiradora Para sacar todas estas telarañas Bien Está funcionando muy bien Ahora date la vuelta Solo un poco más y... ¡Oh! Apágala Oye, espera un segundo Creo que tengo una idea Muy bien Aquí está la banda para el cabello Hagamos un intento Oh, ya veo La pondré en la manguera Y ahora la enciendo Para arreglar su cabello Y luego la banda se sujeta al cabello ¡Perfecto! Esas fueron las coletas más fáciles Que he tenido que hacer Sí Creo que estoy lista Para ir a esta fiesta Muchas gracias por la ayuda, mamá Eres la mejor ¡Que te diviertas! ¡Oh, espera! Olvidaste la invitación Hola, llegué ¿Ah? ¿Ah? ¿Annie tiene coletas? ¿Y Betty también? ¿Incluso Lian lleva coletas? No puedo verme igual que todos Debo lucir diferente Oye Eres mi estilista Así que necesito que arregles mi problema de cabello Está bien, te veré en esta fiesta Gracias a Dios que estás aquí Todo el mundo lleva coletas Oh, vaya Tienes razón No podemos seguir así Pero no te preocupes Tengo una solución Solo voy a separar una sección de tu cabello Haré un par más Y luego repetiré en el otro lado Muy bien Ya te ves hermosa Pero aún no he terminado Necesitamos agregar algo de brillo Literalmente agregaré piedras preciosas ¡Excelente! Parece que es hora de que me una oficialmente a esta fiesta ¡Oh! No puede ser Mira a Emma Se ve maravillosa Lian, lo digo en serio ¡Mírala! Oh, el look de Emma Es increíble Me pregunto si podría lograr algo así Tengo estos dulces Solo les daré una pequeña lamida ¡Rayos! Se cayó Supongo que no es para mí ¿Dónde puse eso? Ah, un ratón ¿Qué? ¿Un ratón? ¿En la casa? ¡Oh, Dios mío! Aquí está mi camisa Oh, ese ratón la arruinó Tiene un enorme agujero, mamá Cariño, ¿estás bien? ¿Te asustó el ratón? No, pero arruinó mi camisa roja favorita Oh, no Este es un agujero muy grande Espero Tal vez pueda hacer algo Bueno, tenemos un gran agujero Así que debe desaparecer Aquí vamos Acabo de cortarlo todo Y se ha ido Ahora tengo el resto de la camisa para trabajar Sin embargo, necesito hacer algunos cortes más No te preocupes, estará bien Solo voy a cortar alrededor del cuello Y a quitarlo también Bien, voy a empezar a cortar por la mitad Pero solo en la parte delantera No en la espalda Quiero doblar estos bordes aquí arriba Y luego coser un volante No te preocupes, es muy fácil de coser Solo únelo y pasa el hilo ¡Está listo! Solo átalo en la parte delantera Y tendrás un lindo crop top ¡Wow, mamá! Estoy impresionada Con lo que pudiste hacer ¡Me encanta! ¡Gracias! Ah, una cosa más No quiero que te dé frío Espera un segundo Mamá, esto también tiene un agujero ¡Esos ratones tontos! No podemos deshacernos de ellos, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es el ratón? ¡Ahí va! ¿Qué? Derramé helado en mi blusa ¿Podría empeorar este día? Ahora tengo que cambiarme Vamos a ver Bueno, no me gusta ninguno ¿Qué más tengo aquí que podría usar? Oh, gracias a Dios Estás aquí, es perfecto Necesito tu ayuda ¡Oh, Dios mío! Esta es una situación de emergencia Veamos qué tengo aquí que podría funcionar ¡Oh! ¿Qué tal esta camisa de seda estampada? ¡Oh, sí! Sería linda Oye, la tiraste lejos Ups Quería vestirte a ti No a la silla Eso está bien Tengo algo más que también funcionará ¡Oh! ¡Me olvidaré de ser conserje! Me veo demasiado bien para eso Lo siento Pero no te preocupes Todavía tengo algo con brillo y glamour Oye, ¿qué tal si me lo pruebo yo misma? Aquí vamos No más sillas lujosas ni conserjes Esto funcionará Toma, espero que esto sea suficiente Gracias, hasta la próxima ¡Uf! ¡Qué día! No puedo creer lo mala que era tirando ropa Pero ahora todo se ve mejor Hora de irme a clase ¡Aquí vamos! Esta linda decoración con globos está lista Bien, revisaré el refrigerador A ver, sé que tenía reservado una comida especial ¡Ah, aquí está! Menos mal que lo tenía etiquetado Ahora la vela ¡Feliz cumpleaños a ti, Annie! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Una fiesta sorpresa solo para mí? Por supuesto, feliz cumpleaños Ahora pido un deseo ¡Hurra! No puedo esperar para comer mi col de cumpleaños Voy a comer una hoja más ¡Qué bueno! ¡Fresco! Voy a comer uno más ¡Feliz cumpleaños, cariño! Estoy tan contenta de que te guste tu col ¿Para mí? Bueno, supongo que podría comer un poco ¡Wow! ¡Mira lo que hay en el centro de mi col! ¡Un caramelo! Este es el mejor cumpleaños de todos Y es sabor a naranja ¡Tú favorito! Lo es Pero toma ¡Es aún mejor compartir contigo! La última decoración y acabamos Déjame ver No sé ¿Le gustará? ¡Feliz cumpleaños, Emma, querida! Aquí está tu pastel ¿Qué? ¡Odio este pastel! ¡No es lo que quería! ¡Uf! ¡No! ¿Puedes mejorar esto? Bueno Veré qué puedo hacer, supongo Tal vez pueda poner algunas de estas decoraciones Así ¡Listo! ¡Y exquisito! Definitivamente es diferente Me pregunto si a ella le gustará ¡Cupcake! ¡En mi pastel! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Mamá! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! Tiene que haber algo más que podamos hacer Sí Ella adora la fruta fresca ¿Seguro habrá algo que puedas hacer con estas? Sí, por supuesto Después de todo, soy un pastelero A menudo trabajamos con fruta De hecho, estos cortadores de galletas ayudarán con el diseño Los usaré en las rebanadas de fruta Agregarán algo extra ¿Quién quiere frutas aburridas cuando puedes tener estrellas y flores? Ahora que están recortadas, es hora de decorar el pastel Por suerte, hay suficiente espacio en el pastel para todas las rebanadas de fruta Y el pastel está listo ¿Qué piensas? ¡Bravo! Esta es una obra maestra ¡Feliz cumpleaños, Emma querida! Y aquí está tu pastel ¡Oh vaya! Me encanta el pastel y adoro la fruta fresca ¡Mmm! Esto es tan delicioso Bueno, solo lo mejor para mi cumpleañera ¡Feliz cumpleaños! ¡Estoy lista para la clase! ¡Oye! ¡Esos son mis lápices! ¡Oh no! ¡Los aplastó! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo voy a mantenerlos organizados ahora? ¡Oh, eso fue lo que pisé! ¡Ups! Supongo que será mejor que saque mis marcadores ¡Mmm! Esto debería ser suficiente para ayudarme a pasar hoy Ahora mis cuadernos y carpetas Supongo que puedo intentar ponerlos de nuevo aquí ¡Oh Dios mío! ¡Es tan patética! Supongo que podría ayudarla un poco ¡Hola Annie! Toma, puedes usarlos para la clase de hoy ¿Para mí? ¿En serio? ¡Wow! ¡Muchas gracias Emma! De nada ¡Mira estos increíbles útiles escolares! ¡Tengo una gran idea! Usaré estas bandas elásticas y las estiraré a lo largo de la cubierta Y ahora mantendrá mis cosas en su lugar ¡Mira! Incluso puedo colocar más por dentro ¡Wow! Realmente puede guardar mucho Y ahora todas mis cosas están organizadas y seguras ¡Oh! ¡Buen trabajo Annie! Gracias, pero no podría haberlo hecho sin ti Supongo que es hora de empezar la clase ¡Gracias de nuevo Emma! Otro día, otro dólar No puedo dejar entrar a cualquiera clase ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto No estará contento De acuerdo ¡Gracias! ¿Quién? Solo es un poco de cambio Lo dejaré ahí ¡Niños ricos! Esa guardia de seguridad da miedo Me pone muy nerviosa Ok, aquí voy ¡Puedo hacerlo! Solo actúo con naturalidad ¡Yeta! Ah, ¿esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso No, no puedes entrar Vete de aquí Eres pobre No tienes que ser tan mala ¿Pero qué? ¡Ay! Eso sí que dolió ¿Y en qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Wow! ¡Son diamantes! ¿No estás algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida Tengo un buen presentimiento ¿Ah? Dice rica No lo entiendo Pero el escáner no miente ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir obviamente Será mejor que me prepare para la clase Necesitaré mis libros Me pregunto qué aprenderemos hoy Espero que sea algo interesante Oh, bien Llegué a tiempo El avión tuvo que parar para repostar ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar ¡Wow! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé Es muy especial Espera a ver esto ¡No! ¡No puede ser! ¡Y mira mi teléfono! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Quiero tocarlo! ¡Oh, no! ¡Lo harás! Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes Los añadiré a mi cuaderno Se ve increíble Está bien estar celosa Mi cuaderno es muy aburrido Nunca logro tener cosas bonitas ¡Oh! La vida es tan injusta Espera un segundo Sé lo que hay que hacer Empezaré recortando estas imágenes Esto me está dando hambre Ok, esa es la última Pero aún queda trabajo por hacer Sabía que tenía que haber seguido la receta Voy pasando No me prestes atención Solo necesito encontrar una cosa ¡Ajá! Esto es lo que busco No, el croissant No Necesito este papel de horno Solo tengo que ser silenciosa No puedo dejar que me vea ¡Es el crimen perfecto! Solo un poco más Corté el papel de horno en cuadrados Ahora pondré los dibujos encima A continuación los cubriré con cinta adhesiva Quiero que quede liso No puede tener fliegues Ahora los cortaré Me tomaré mi tiempo Tengo que seguir el patrón Se ve bastante bien Ahora puedo despegar el papel de horno Y pegarlo en mi cuaderno Se ve increíble Haré lo mismo con el resto ¡Wow! ¡Ya se ve genial! No podemos olvidarnos de la pizza ¡Oye, Alex! Echa un vistazo a esto ¡Ve! Los colores Las imágenes ¡Wow! ¡Me encanta! Esperaba que dijeras eso ¿Quién se estaba Sofía? Hola Tomaría un tazón de... Eso ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es Yo lo llamo cosa verde Aquí tienes Es un poco viscoso Espera Tómate tu tiempo Sal de mi cucharón ¿Quién necesita un cuenco? Lo tengo ¡Ah, que lo disfrutes! Mira esto ¡Comida gratis! De ninguna manera voy a comer eso Pediré comida para llevar ¡Mmm! Esto tiene buena pinta Los grumos le dan más sabor ¡Qué rico! No puedo esperar ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! ¡Ah, esto me gusta más! Gracias, mayordomo Prefiero las cosas buenas de la vida Y no hay nada mejor que sushi fresco Se ve delicioso Se me hace agua la boca Espera ¿Qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y esta es mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está abrinado! Voy a vomitar ¡Mmm! No es para tanto Es solo una mosca Oye, Alex ¿Puedo comer esto? Adelante Espero que te sientas mejor ¡Lárgate, mosca! ¡Mmm! Elegante Eso es muy rico No puedo creer Que me hagan sentar en el suelo Es muy difícil hacer mi trabajo ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante Uno ¿Puedes creerlo? La clase está a punto de empezar Oh, justo a tiempo Oh, tengo que irme Hablemos más tarde ¿A dónde vas? Alto a ir ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo No tengo tiempo para esto Justo lo que pensaba No llevas camisa Ya lo veremos Papá, envíale el helicóptero Ahora mismo ¡Uf! ¿Qué está pasando? Nos están raptando Corran por su vida Oh, una entrega especial Solo para mí Gracias, chicos Esto es justo lo que necesito Voy a ponérmelo Esto debería funcionar Lo meteré dentro Tengo que verme bien ¡Ah! Siempre lo hago Es la hora del espectáculo ¿Puedo ir a clase ahora? Mmm, espera ¡Ah! Mucho mejor Cumples los requisitos Disculpa las molestias ¡Oh, gracias! ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa Espera ahí Necesito ver tu atuendo Deja de moverte Me gusta este juego ¡Basta ya! Suficiente ¡Tadá! ¡Buen intento! Pero solo quiero ir a clase Espera Tengo una idea Cortaré un trozo de papel así Entonces me lo pondré alrededor del cuello Hace un bonito collar Hagámoslo ¡Guau! Estoy impresionada Es un collar muy fino ¡Entra! ¡Gracias! Mira esto, Alex Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel Pero yo hago mis propias reglas No uso collares Esto pertenece a la basura ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase ¡Oh! Me olvidé de eso Supongo que tendré que usar esto ¡A la moda y práctico! Apuesta que tu camisa no puede hacer eso ¡Uf! Esto es duro Hay mucho que aprender Dímelo a mí No entiendo nada de esto No tiene ningún sentido Tengo notas por todas partes Tengo que organizarlas mejor Supongo que debería empezar Así es como lo haces Yo prefiero usar esto ¿Qué es eso? Mira esto Pondré el papel aquí Entonces giraré la manivela Tritura el papel Es muy rápida y fácil ¡Guau! ¡Es asombroso! Ojalá yo también tuviera una trituradora ¡Ya sé! Tengo mis propias trituradoras Hacen el trabajo igual de bien Esto se siente genial ¡Y listo! Pero eso no ordenó mi escritorio Todavía hay una montaña de papel Esto es muy interesante ¡Guau! Alguien dejó un refresco Y todavía queda algo en la lata ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto ¡Oh, sí! Eso sí que es dar en el clavo ¡Ja! ¡Qué gracioso! Vaya, son muchos bocadillos No puedo comerlos y sostener mi teléfono Pondré mi teléfono aquí ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Está bien, lo tengo ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver Sé lo que hay que hacer Haré un hueco en la lata ¡Pruéba esto! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Es perfecto! ¡Eres una genio! ¿Vapita? Fiesta en mi casa esta noche ¡Será increíble! ¡Hola, chicas! ¡Muévete, perdedora! Creo que no me vieron ¿Y mis anteojos? ¿Hola? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es esa luz? ¿Es tuyo? ¡Espera! ¿Podrías tomarlo? No puedo creer que tocara eso A desinfectarme Mucho mejor ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¡Eli! ¡Una foto! ¡Sonríe! ¡Son los mejores! ¿Qué pasa? ¿Un helicóptero? ¿Quién es esa? Gracias por traerme Amo una buena entrada No es fácil ser tan rica Esta clase es aburrida ¡Oigan! ¡Atención! Examen de matemáticas Yo solo cuento dinero y ya Como sea, estoy ocupada ¡Espero aprobar! ¡Estudié mucho! Sin hablar ¡Tomen su examen! ¡Aquí voy! ¡Yo tengo a alguien que hace mis exámenes! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Es tan bonito! ¡Uh! ¡Ya probé! ¡Gracias! ¡A ti por el auto nuevo! ¡Yo me largo! ¡No fue sencillo ¡Pero terminé! ¡Listo! ¡Vale cada centavo! ¡Oiga profesora! ¡Quédeselo! ¡Gracias! Pierdo mi tiempo Ok, revisé sus exámenes Genial, Lessie ¡Guau! ¡Una A más! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Una C? ¿Cómo? ¡Oye! ¿Para qué te pago? ¡Ah! No sé qué decirte ¡Ah! ¡Qué frustrante! ¡Hola, papá! ¡Quiero un nuevo nerd! ¡Lo pondré en mi casillero! Debería conseguir un candado ¿Ah? ¿Un cuarto secreto? Nunca lo había visto Bueno, podría echar un vistazo ¡Guau! ¡Es tan grande! ¡Uh! ¡Se ve cómodo! ¡Por fin! ¡Un lugar para estudiar! ¡Vaya! ¡No sabía eso! Debería venir más ¡Guau! ¡Hola, Ellie! ¡Oh! ¿Por qué? Como si hablara con Justin No entiendo esto Quiero un tiempo a solas Y conozco un lugar único Requiere de una tarjeta dorada Mucho mejor ¡Ah! ¡Mi lugar feliz! ¡A divertirme! ¡Uh! ¡Interesante! ¡Guau! ¡Es tan realista! ¡Qué día! ¡Debo relajarme! ¡Tiene máxima seguridad! ¡Nunca es demasiado! ¡Oh! ¡Por fin llegaste! ¡Toma asiento! Odio cuando el personal me habla Quiero que me consientan Muy bien Pondré mascarilla facial La mejor para ricos ¡Está hecha de oro! Tu piel parecerá de un millón de dólares Irónicamente, eso es lo que cuesta Aquí tienes ¡Amo mi trabajo! ¿Por qué sigues aquí? ¡Ah! Esto es vida No sé qué comeré Hay muchas opciones Pero papi Quiero ese unicornio Oye Por aquí Sí De inmediato Eso espero ¡Tome! Buen apetit ¿Por qué estoy junto a ella? No lo dijiste Camarera Gracias Todo esto es tan... Pobre Esto es perfecto Tenga, madame Tengo gustos caros Delicioso No es para todos ¿Qué? ¡Oye tú! Ven aquí Su dinero ¡Me encanta! ¿Qué? No lo creo ¡Uy! ¡Oro! ¡Qué sabroso! Las dos son ridículas Tengo mucha hambre Debo comer algo Pero qué No hay opciones ¡Ya sé! Este color me queda bien ¡Que comience la cacería! ¡Ajá! Bien jugosos Será comida rápida ¡Perfecto! ¡Qué delicia! ¡Amo las arañas! ¿Qué? ¡Ah, cierto! Me olvidé de ellas ¡Quiero otro empleo! ¿Qué fue eso? ¡Qué bien dormí A prepararme ¿No hay agua? ¿Cómo voy a lavarme? Al menos puedo cepillar mis dientes ¿Qué importa el cepillo? ¡Mentolado! ¡Ah, bueno! Será eso ¿Qué debería usar? Ok Es bonito Bueno Estaré bien No No Ese yate es muy pequeño ¡Arriba! Oh, cierto Tendré que ser creativa ¡Vaya que soy buena! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Yujú! Ya sé No va a ignorarlo ¡Oro! ¡Qué hermoso sueño! Gran trabajo Como siempre Es lo mío Adiós Ya es de día ¿Teléfono de maquillaje? Hola Ayúdame ¿Qué hago por ti? Quiero lucir bien Maquillame Te costará ¿Y mi dinero? De acuerdo Tómalo ¿En serio? Olvídalo ¿Debo hacer todo Yo misma? Es tan aburrido Muy bien Listos para comenzar Oigan Pongan interés La primera graduada Es Cheryl Mis queridos Te graduas Porque tu padre Nos compró Una piscina ¡Felicidades! ¿Por qué me tocas? No me gusta Me largo Un aplauso Para Cheryl A continuación Eli Fotografía en mi lado Bueno Toma tu diploma ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Claro que sí! Hora de una selfie ¡Qué bonita! Ok Baja de aquí Por último ¡Tenemos a Essie! ¡Estoy tan feliz! Toma Un papel ¿Es todo? Me prometí Que no lloraría Ven aquí Muy bien Cálmate, Kevin Te lo mereces ¡Guau! ¡Una beca! ¡Guau! ¡Sí! ¡Viva Essie! Es el mejor día de mi vida Hola ¿Me hablas a mí? Hola ¿Tienes sed? ¡Oh, sí! ¡Gracias! No me refería a eso Pero supongo ¿Qué agua es agua? Una ducha gratis ¿No? ¡Oh, cielos! ¿Eso fue tan gracioso? Bien Compraré otra agua después ¡Cuidado con... ¡Ah! ¡Tonta cáscara de banana! ¿Qué es toda esta basura? ¡Ay, pobre! ¿Cuál elegiré? ¿Cuál elegiré? Me pregunto a qué sabe esta ¡Oh, delicioso! ¡Oh, delicioso! ¡Tan chocolatosa! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, cielos! Lo siento Lo siento Debe haber sido un sueño Parece que te vendría bien esto ¡Ten! ¡Gracias! ¡Oh, qué asco! ¿Qué es esto, Sopa? Creo que debe estar a 100 grados Con razón sabe tan mal Oigan, lo tengo ¿Tienes un refresco caliente? Sírvelo en un vaso Y ponle un palito de paleta Una vez que se congele ¡Sácalo! ¡Guau! Volvió a estar helado Mucho mejor que un refresco normal Este cabello está listo para la clase ¿Dónde dejé los libros? ¡Ajá! Necesito muchos en estos días ¿Qué me falta? ¿Dónde están mis bolígrafos? Juraría que los dejé por aquí ¡Oh, no! ¡Dame eso, tonto ratón! ¡Los necesito, de acuerdo! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Oigan! ¡Una lata de papas! Puedo hacer algo con esto Pon pegamento caliente a los costados ¿Así? Luego, haz un movimiento en zig-zag Ahora, da vuelta la lata Y pon pegamento caliente en el borde inferior ¡No olvides el medio! Un patrón cruzado servirá ¡Listo! Ahora, dale la vuelta Y quita la lata Agrega una tapa en el otro extremo ¡Y ponle una cremallera! ¿Alguien quiere un estuche de lápices? ¡Wow! ¡Sí que soy ingeniosa cuando hace falta! ¡No debo llegar tarde! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Hola! ¿Puedes sonreír? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Queso! ¡Cielos! ¿Has oído hablar de un dentista? ¿Ah? ¡Se ven mal, ¿no? ¡Vamos! ¡Límpiense! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Qué vergüenza! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! Corta un rectángulo de papel encerado Después, coloca pasta de dientes ¡Se ve muy bien! Rocía bicarbonato de sodio Cuando termines, desparrámala con el dedo ¡Ya está listo! Solo debes pegarlo a tus dientes Y ahora, a esperar Cuando hayan pasado 20 minutos, quítatelos ¡Miren estas perlas blancas! ¡Bien hecho! Dame una gran sonrisa, ¿sí? Esperen ¿Acaso no es el cumpleaños de Ava? ¡No puedo creer que lo olvidé! Debo tener algún regalo por aquí ¡Oh! Claramente no está aquí ¿Esto? ¡No! ¿Una pelota de playa? ¡No! ¿Plástico de burbujas? ¡Por supuesto! ¡Esta cosa es súper versátil! Bien, ¿qué puedo hacer con esto? ¡Oh, sí! Corta un cuadrado pequeño Pinta el borde superior con un color Haz una línea tan recta como puedas Ahora sigue así para formar franjas ¿No es increíble? ¿Esa es Ava? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te hice algo especial! ¡Gracias! ¡Es tan divertido! ¡Me entretendrá por horas! ¡Me alegro que te guste! Adoro a mi mejor amiga ¡Esta es mi canción! ¡Este sol es genial, ¿cierto? ¿Qué estás leyendo? ¡Oh! ¡Qué cosas tan elegantes! ¡Alguien está pensando en joyas! ¡Ya regreso! ¡Hola! ¿Tiene algo como esto? ¿Es su día de suerte? ¿Qué le parece? No sé si pueda costearme eso ¿Y esto? ¡Es aún más caro! ¿Qué hay de esto? ¡Oh, cielos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Ayuda! ¿Qué puedo hacer? ¡Sí! ¿Ves este marcador? ¡Uso una pistola de pegamento para crear un diseño divertido! ¡Sigue así! ¡Y asegúrate de darle la vuelta! ¡Una vez que se seque, quítalo! ¡Wow! ¿Qué? ¡Elige una mano! ¡Esta! ¡De acuerdo! ¡Esta! ¡Tarán! ¡Es para mí! ¡Es tan único! ¡Un anillo de verdad! ¡Y es todo mío! ¡Ya no necesitaré esto! ¡Me encanta! ¡Ocuparme de mis uñas apesta! Pero no puedo permitirme una manicura ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dos dólares? ¡Puedo pagar eso! ¡Hola! ¡Puedo ayudarte! ¡Tú dime! ¡Hola! ¡Qué monstruosidad! ¡Esto te saldrá caro! ¿Cuál quieres? ¡Estos precios son ridículos! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Dos tolarucos! ¿Lo ves? ¡Oh cielos! ¡Haremos uñas con pegamento! ¡De acuerdo! Primero, apoya un papel encerado Haz un círculo con el pegamento Pega otro papel encima Y pasa una plancha Cuando termines Despega el papel Y dibuja la forma de tu mano Asegúrate de dibujarla toda ¿Ves cómo quedó la forma de las uñas? Ahora, píntalas como harías o normalmente El rojo es una gran elección ¡Listo! ¡Quita las uñas! ¡Tienen la forma justa! ¿Lo ves? ¡Son increíbles! ¡Oh! ¡Claro que lo son! Sí, debemos cerrar trato ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¡Papá está aquí para recogerte! ¡Qué linda! ¡Oh, hola! ¡Tu bebé es pobre! ¡Oh! ¡El angelito de mamá! ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios mío! ¡No llores! ¡Mamá está aquí ahora! ¡Todo estará bien! Una bebé rica y un bebé pobre Supongo que es hora de que crezcan Solo hay que agregar unos cuantos años más parece ¿Listo? Así está mejor Me pregunto cómo son las cosas para ellos ahora Ya sé lo que debemos hacer Enviémoslos a la escuela Oh, esto parece una escuela muy bonita Creo que será divertido Oh, qué número de habitación tan auspicioso Después de ti, Lizzie Parece que está en nuestra habitación ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Mira este lugar! ¡Es un desastre! ¡Espera! ¡Es más que eso! ¡Necesita ser demolido! ¡No, no, no! No pueden esperar que vivamos en una habitación así Está bien No puedo creer que esté bien con esto Debe ser porque es pobre Mira, hay una escoba Creo que podemos limpiar este lugar Las telarañas son muy fáciles de eliminar en realidad También hay mucha basura y desorden Recogerlo no es gran cosa Mejor quito esto de la pared ¡Listo! Eso empieza a verse mejor Al bote de la basura va ¿Qué es esta cuerda por todas partes? Muy bien Hora de armar mi cama ¡Ah! Eso es lo que yo llamo acogedor ¡Oh! Lizzie Hay mucho espacio aquí si quieres compartir Sí, no, gracias Como si fuera a limpiar mi lado por mi cuenta ¿Hola? Sí Necesito que me arregles algo Hola, señorita Soy del servicio de limpieza que solicitó Oh, ah Espera un segundo Se parece mucho a Liam Bueno, tú Necesito que limpies toda esta zona Puedo hacerlo No hay problema En verdad no entiende el atractivo Pero mientras funcione Parece que esta basura necesita ser recogida Oh Disculpe, señorita Pero terminé con la limpieza Oh, bien El dinero No entiendo por qué todo el mundo lo quiere siempre Pero bueno, aquí tienes Por limpiar mi espacio Oh, ¿quieres más? Ah, de acuerdo Bien Aquí tienes Eso debería ser suficiente Creo Vete, por favor Necesito hacer otra llamada Sí, pon eso ahí, por favor Perfecto Justo como quería Ah, vete ahora Oh, terminaste tu lado Se ve bien ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Cuéntanos en los comentarios Recuerda compartir este video con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestro canal Para ver más videos geniales como este No importa cuántos ceros haya en tu cuenta bancaria La escuela es igual para todos ¿Cuál es tu materia favorita? Recuerda compartir este video con tus amigos Y no olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal